En zona rural del municipio de Tibú fue desmantelado un depósito ilegal que pertenecería al grupo armado organizado ELN Frente Juan Fernando Porras Martínez. La operación militar contra el narcotráfico se efectuó en la vereda Campoyuca, sector en el que las tropas incautaron alrededor de 74 kilogramos de pasta base de coca que serían comercializados, según el ejército, con organizaciones criminales de Venezuela y México. Esta estructura ilegal estaba avaluada en aproximadamente 230 millones de pesos, dinero empleado para el andamiaje financiero de esa organización.